Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema transformación de radicales dobles a radicales simples y vamos a desarrollar este ejercicio, tenemos que convertir estos radicales dobles a radicales simples como lo es el raíz de 3 y lo bueno es que estos radicales dobles tienen el número 2 multiplicando a la raíz que está adentro aquí también el número 2 y aquí también el número 2 entonces el procedimiento para transformar este tipo de radicales dobles en donde estaba el número 2 multiplicando a la raíz que estaba adentro es sencillo, simplemente tenemos que buscar dos números que multiplicados nos dé a este número 15 y que sumados esos dos números nos dé a 8 esos números son el 5 y el 3 5 por 3 nos da 15 y 5 más 3 nos da 8 entonces para dar la respuesta simplemente agregamos raíz cuadrada a estos dos números nos quedaría raíz de 5 y raíz de 3 el signo que va a ir acá es el mismo signo que está dentro del radical doble en este caso es menos, entonces colocamos menos estos serían entonces los dos radicales simples de este radical doble pero a todo este resultado tenemos que encerrarlo en paréntesis porque tiene el signo negativo entonces como a todo ya lo encerramos en paréntesis escribimos afuera el signo negativo el menos raíz de 3 como es un radical simple lo escribimos simplemente igual menos raíz de 3 y aquí en este radical doble hacemos el mismo procedimiento que hicimos aquí como tiene el 2 multiplicando a la raíz que está dentro el procedimiento es el mismo y es sencillo simplemente buscamos dos números que multiplicado nos dé a 35 pero que sumados esos dos números nos dé a 12 aquellos dos números van a ser el 7 y el 5 7 por 5 nos da 35 y 7 más 5 nos da 12 entonces para la respuesta simplemente agregamos raíz cuadrada a estos dos números raíz de 7 y raíz de 5 el signo es el mismo que está dentro de la raíz doble como es más escribimos más entonces estos serían los dos radicales simples de este radical doble y de nuevo tenemos que encerrar en paréntesis y escribir el signo que está aquí o sea el signo más y finalmente con este radical doble también lo bueno es que como tiene el 2 multiplicando el procedimiento también es el mismo simplemente buscamos dos números que multiplicado nos dé a 30 y que sumados nos dé a 11 esos dos números serían el 6 y el 5 6 por 5 es 30 y 6 más 5 nos da 11 entonces para la respuesta simplemente agregamos raíz cuadrada a estos dos números raíz de 6 y raíz de 5 el signo es el mismo que está dentro del radical doble en este caso es menos y escribimos entonces menos estos serían los radicales simples de este radical doble y de nuevo encerramos en paréntesis y escribimos el signo que está aquí el signo más ahora lo que vamos a hacer es simplemente quitar los paréntesis pero teniendo en cuenta el signo que está fuera del paréntesis en este caso fuera del paréntesis está el signo menos aquí fuera del paréntesis está el signo más y aquí también el signo más entonces en el primer caso cuando fuera del paréntesis está el signo menos al momento de quitar los paréntesis todo lo que esté dentro del paréntesis va a cambiar de signo como el raíz de 5 no tiene signo se supone que es positivo y al cambiarlo de signo nos va a quedar menos raíz de 5 el menos raíz de 3 cambiando de signo nos va a quedar más raíz de 3 este menos raíz de 3 lo copiamos igual y aquí de nuevo para quitar el paréntesis tenemos que tener en cuenta el signo que esté afuera como en este caso está el signo más fuera del paréntesis entonces al momento de quitar los paréntesis todo lo que esté dentro del paréntesis va a quedar con su mismo signo el raíz de 7 no tiene signo se supone que es positivo entonces escribimos positivo raíz de 7 el más raíz de 5 se queda igual más raíz de 5 y finalmente aquí también como fuera del paréntesis está el signo más entonces al momento de quitar los paréntesis todo lo que esté dentro del paréntesis se queda con su mismo signo el raíz de 6 no tiene signo se supone que es positivo entonces escribimos positivo raíz de 6 y el menos raíz de 5 se queda igual menos raíz de 5 ahora lo que vamos a hacer es simplemente sumar y restar radicales en este caso podemos ver que el raíz de 3 tiene signo positivo y aquí raíz de 3 tiene signo negativo cuando ustedes vean que hay dos cosas iguales pero con signos diferentes entonces se van a eliminar en otras palabras nos va a quedar 0 si dijéramos 8 menos 8 nos va a quedar 0 o también 20 menos 20 nos queda 0 lo mismo con estos radicales raíz de 3 menos raíz de 3 nos va a quedar 0 y por eso los vamos a eliminar lo mismo va a pasar con estos raíz de 5 raíz de 5 y raíz de 5 uno es negativo y el otro es positivo como son iguales raíz de 5 raíz de 5 y tienen signos diferentes uno es negativo y el otro es positivo entonces al momento de sumarlos nos va a quedar 0 entonces simplemente los eliminamos y nos quedamos con los demás radicales que ya son diferentes raíz de 7 raíz de 6 y raíz de 5 entonces simplemente copiamos esos radicales el raíz de 7 como es positivo lo podemos dejar sin signo porque recuerden que cuando no tiene signo se supone que es positivo más raíz de 6 y menos raíz de 5 muy bien eso sería todo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video